Anda, Lupe, ya vete a descansar. Nos vemos mañana. Antes de que se me olvide, en la tarde le habló a la señorita Getrudis. ¿Pero por qué me lo dices hasta ahorita? Pues es que la verdad se me olvidó. Bueno, no importa. Le voy a hablar. A ver qué se le fuese. Buenas noches, padre. ¿Cómo está, licenciado? Me da mucha pena, pero está usted detenido. ¿Por qué? Justo Ramírez lo acusó de falsificación de documentos y va a tener que acompañarme. Estoy a sus órdenes. Ustedes no se pueden llevar al padre. Él es incapaz de hacer nada malo. Tranquilízate, Lupe. No me va a pasar nada. Por favor, cierre bien la iglesia. Cuando quiera. Después de usted. ¿Y ahora yo qué hago? ¿Qué hago? Ay, virgencita. Ilúmíname. ¿Qué hago? No. ¡No! Ahora sí Ya nos podemos ir Sí, patrón El autobús se fue y no tuve tiempo de sacar mi maleta ¿No es que usted se bajó cuando estaba a punto de arrancar? ¿Y ahora qué voy a hacer? Va a tener que esperar a que el autobús regrese al pueblo para que traiga su maleta Será cosa de un par de días Pero es que no me puedo esperar tanto Necesito irme de aquí hoy mismo Pues si le urge tanto va a tener que irse sin maleta ¿Y a qué hora sale el próximo camión? Pues por ahí como de las 10 de la noche Pues está bien, voy a tener que ir a comprar mi boleto ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo el chofer? Que nos vamos a detener el león, pero nada más un momentito A lo mejor de allí le puedo hablar a doña Norma Pues ojalá Espero que para entonces Maru no haya tomado otro autobús Ay, no sabes el coraje que me dio cuando la vi allí muy sentadota Así lista para largarse No se vale que le haga esas cosas a sus papás Después de lo que los pobres han sufrido por la muerte de su hermano Todavía se porta así con ellos Te verás que de plano no tiene abuela Pues no, pero qué raro ¿Por qué querrá irse sin decirle nada a nadie? Ay, pues para llamar la atención ¿Para qué más? Como siempre ha estado tan acomplejada la pobrecita ¿Acomplejada? ¿Por qué? Si es una chava muy guapa Además lo tiene todo Mira, según me ha contado doña Norma Maru siente que a sus papás el único que le importaba era Gilberto Y aunque no se valga hablar mal de los muertos La verdad es que su hermanito era un verdadero patá Ay, si a mí tampoco me caía nada bien Pero, bueno Tengo que reconocer que de alguna manera Gracias a él empezó mi relación con Alejandro ¿A poco? Sí Sí, de veras ¡Chula está la alponcina! Como que se está pareciendo mucho a su mamá Pero a lo mejor también heredó las mañas ¡Véjenme en paz! Pero si no te vamos a hacer nada, mi reina Solamente queremos platicar contigo ¿Dónde? ¿Qué? ¡No te pruebas tampoco! ¡Caso infeliz! ¡Espérate tantito! Por lo menos desvieres como la gente decente Si yo estuviera en tus zapatos, la dejaba en este mismo instante ¿Y quién eres tú para darnos órdenes? Yo soy Alejandro, ¿cómo ves? Pues si yo estuviera en tus zapatos, no me metería en lo que no me importa Y me regresaría así por donde vine Es hijo de justo rápido No importa de quién soy hijo Pero los que sí se van a regresar por donde vinieron son ustedes ¡Ey, ya párale, Gilberto! ¿Para qué quieres meterte en problemas? Está bueno Esta vez muy ganas ¿Estás bien? Sí Sí Gracias y adiós Espérate, espérate Te llevo a tu casa No vaya a ser que te los vuelvas a encontrar No De verdad te lo agradezco mucho Pero me puedo ir sola Cualquiera diría que te molesta que te haya ayudado Ya te dije que muchas gracias Pero la verdad si de ser sincera hubiera preferido que tú no me hubieras ayudado Porque si tú supieras de quién soy hija y yo creo que no me hubieras ayudado Te hubieras seguido de la... Sé muy bien quién es tu mamá No tengo tan mala memoria Pues te felicito Pero de todas maneras adiós Yo tampoco quiero problemas con la familia de Justo Ramírez Y a partir de ese día Alejandro empezó a buscarme Nos empezamos a conocer más Y bueno, se fue dando todo lo demás Ay, qué lindo Te digo una cosa Desde un principio supe que Alejandro y tú iban a acabar juntos De verdad Sí Bueno Aunque también hemos tenido que pasar por muchas cosas Pero ahora sí nadie nos va a separar Claro que no Y lo que me da más gusto es que la que pica de lagartija va a reventar de coraje Oye, Malena ¿Tú sabías que ella tuvo que ver con Gilberto? Ya, sí No sé qué tan serio habrá sido Pero de que tuvo que ver con él Tuvo que ver Ándale ¿Cómo ves? Vamos a experimentar ¿Eh? ¿Qué pasó, mi reina? ¿Por qué tanta prisa por verme? Necesito platicar contigo Ah, pues soy todo oídos Me urge que me quites a Alfonsina del medio Ay, yo ¿Pasó algo que yo no sepa? Nada que te importe Lo único que te debe interesar es encontrar el modo de conquistar a esa tipa Y como sé que necesitas un estímulo Te voy a dar tu recompensa por adelantar ¿Eso quiere decir que...? Que estoy dispuesta a cumplir mi parte del trato en este momento Con tal de que tú cumplas con la tuya Pero más pronto posible Pues para luego está ¿Qué? No te pidas para mí ¿Quién? Soy yo, hija ¿Por qué te encierras? Es que me iba a poner la tienda No me explico qué tanto tenía que hacer tu tienda El pueblo que es la hora que no regresa ¿Estás segura que no te dijo para qué se iba a quedar? No Y a mí también me urge que llegue para que me dé el resultado de los análisis No sabes lo contenta que estoy Aunque ese niño no se haya concebido en las mejores circunstancias Me hace mucha ilusión la idea de ser abuela Pues es una lástima que a Alejandro no le da gusto la idea de ser padre Es más Casi podría jurar que estaría encantado si me deshiciera de su hijo No digas tonterías No tengo la menor duda que en cuanto nazca y lo tenga en sus brazos Su perspectiva y sus intereses van a cambiar radicalmente Pues ojalá Pero mientras tanto yo voy a tener que cargar con esta vergüenza yo sola Y a todo el mundo, todo el mundo me va a señalar No seas pesimista en cuanto Alfonsina Valdés Entere que vas a tener un hijo de Alejandro Te lo va a mandar a volar Si tiene un poco de dignidad te juro que lo va a hacer Ninguna mujer puede soportar una humillación de este tamaño No lo dices como si hubieras estado en la misma situación Bueno, de alguna manera lo estuve cuando mi marido se enredó con Francisca Rivero Y a propósito de justo voy a ver si ya llegó Tranquilízate por favor Ahora estoy sola y más que nunca necesito que el verdadero padre de mi hijo le dé su nombre ¡Cállate por favor y lárgate! ¡Lárgate! No tenemos por qué seguir escuchando estupideces Vete antes de que mande que alguien te saque a patadas ¿Está bien? Los dejo solos Supongo que tienen mucho de qué hablar Nosotros también vamos a tener que hablar más adelante Pero yo no tengo prisa Puedo esperar a que te sientas mejor Vete ya Vete ¿Cómo puedes creerle más a ella que a mí? Porque ella no tiene ninguna razón para inventar una cosa como esa Margarita Ahora me explico porque llego a la casa exigiendo hablar contigo Por eso dijo que a mí me iba a interesar mucho oír lo que tenía que decirte Margarita Me parecía tan mal ¿Qué hablar de ti con tanta familiaridad? Francisca Rivero es una mujer desquiciada Además de todo está desesperada por la muerte de su marido No entiendes que lo único que quieres es encontrar a alguien que le ayude a resolver su vida No me hables de la muerte de ese hombre Es demasiado casualidad que se haya muerto en un accidente Y que tú al mismo tiempo hayas llegado herido a la casa Por favor déjame que te explique No me digas Yo no quiero encolocarme en eso, no No te vayas a pensar que yo fui capaz de hacer una cosa ¡Por Dios! Acepta tu pecado Ten un poco de vergüenza Pero una cosa si te digo justo Lo nuestro se acabó Porque lo único que yo siento por ti es el asco No quiero volver a verte en un día Margarita por favor Margarita por favor no te vayas Margarita Margarita escúchame Trabalo no te vayas Trabalo no te vayas ¡Qué tragedia! Pero ¿por qué lo detuvieron? Pues eso es lo que yo no entendí muy bien Cálmese, cálmese Seguro fue un error Pues yo también así lo creo Pero por lo pronto Pues ya se llevaron al padrecito Y ahora quién sabe cuándo lo irán a asustar Que no se angustie Mi marido y yo vamos a ver ¿Qué fue lo que pasó? Se me hace que tenemos que conseguir un abogado ¿Pero a quién? ¿Por qué no le hablamos al tal Hugo ese? ¿Cuál Hugo? El amigo de Male Bueno, creo que más bien es amigo de Alconcina Y Male me dijo que había venido de México Para ayudarle con su divorcio Y no sé qué más Pues me parece bien Pero ¿dónde lo encontramos?